Música Nosotros hoy vinimos a explicarle a los jóvenes algunas de las técnicas que se están utilizando, que se utilizan en la industria para la detección de fallas o defectos en un material o componentes. Hablamos acerca de las tintas penetrantes, partículas magnéticas, les explicamos los pasos a seguir con cada una de las técnicas, los materiales que debían utilizar. Música Es muy importante nosotros tener el primer acercamiento para poder orientar. Hay muchos jóvenes que aún no descubren su vocación y dentro de estas instancias de las semanas técnico-profesionales nosotros podemos mostrarles el camino de cierta manera y a dónde pueden llegar a dirigirse con nuestras carreras que se imparten en CEA. Música ¿No sea algo que te puede llamar la atención para especializarte en eso? Sobre todo porque te dan una idea de con qué cosas vas a trabajar en la educación superior. Son bastante buenas instancias, la verdad. Me parece que nos abren a conocer más lo que vamos a enfrentar más adelante porque es verdad que nosotros aquí trabajamos cosas muy amplias pero no todo es lo que se ve en la industria. Por ejemplo, ahora lo que nos mostraron para detectar fallasos yo no lo sabía y no lo habíamos visto, pero es algo bastante interesante, la verdad. Música Este es un seminario donde hemos convocado distintas instituciones de educación superior INACAP, Virginio Gómez, AIEP que son instituciones que están con nosotros en la alternancia también que ha permitido que los estudiantes vayan a las instituciones de educación superior a los talleres a trabajar. Música